Vuelve, por primera vez, desde Inquietos Producciones, juntos somos, Julio Guampas, Julián Guilánez ¿Dónde están los solteros? Y las solteronas de pastaza, ¡eso! Cinco mujeres me dicen, Julio, eres mujeriego Aunce mujeres me dicen, Julián, eres mujeriego Por ser mujeriego, casi perdí mi vida Por ser mujeriego, casi perdí mi vida Vamos gozando, con Julio Guampas Julián Guilánez Por siempre Para siempre En tu corazón En tu pueblito te conocí, en mi camita me enamoré En tu pueblito te conocí, en mi camita me enamoré Mientras solteros estamos, vamos gozando Guambrita Mientras solteros estamos, vamos gozando Guambrita Esto se oye Voz de Aruta Zucúa Gualaquiza Gente querida de Copa Taza Cheverísimo Desde Inquietos Producciones El más grande de la Amazonía Todas las chicas me dicen, Julio, eres mujeriego Todas las chicas me dicen, Julio, eres mujeriego Por ser metiche, casi perdí mi vida Por ser rabioso, casi perdí mi vida Saludos a todos mis panas De San José, San Carlos, Callanza, René Cajique, David Bravo, Raúl Gózalo, gózalo, solo con J.I. Once mujeres me dicen, Julio, vamos conmigo Cinco mujeres me dicen, Julio, vamos conmigo Vamos bailando Guambrita, vamos gozando Cholita Vamos velando Guambrita, vamos gozando Cholita ¿En qué pensaron? Aquí estamos Mano a mano Con Julio, Guampach Y J.I. En tu corazón En tu pueblito te conocí En mi camita me enamoré En tu pueblito te conocí En mi camita me enamoré Mientras solteros estamos Vamos gozando Guambrita Mientras solteros estamos Vamos gozando Guambrita Mientras solteros estamos